¿Cómo se comporta la temperatura para esta nueva hora? ¿Cómo le va, Marcelo? Buen día y bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por acercarse. Bueno, Marcelo, tengo entendido que ya había sido presidente usted, ¿verdad? Claro, yo fui, el periodo anterior fue Cristian del Pozzi, anterior a él fui yo presidente. Y bueno, ahora por cuestiones de, porque convengamos que estas entidades o estar al frente de ciertos lugares es un desgaste importante, produce un desgaste importante en la persona, en la salud, en la familia. O sea que su familia no debe estar muy contenta de, otra vez. No, no, la verdad que no, pero ¿qué pasaba? Nosotros, desde la sociedad rural, arrancó el proyecto de La Pulpera hace un tiempo, donde nosotros fuimos los impulsores de ese proyecto. Cristian del Pozzi ya tenía ganas de retirarse un tiempito y queríamos continuar la labor en ese sentido, y en varios, ¿no? Estoy hablando de ese como ejemplo. Y necesitábamos darle una continuidad a este proyecto, porque a veces los proyectos suelen pasar en los gobiernos, que no alcanza por ahí con cuatro años para terminar un proyecto que es propio de ese gobierno, de ese lugar. Entonces, por ahí volver a, para poder terminar, cosas que entre los dos, o sea, Cristian del Pozzi también impulsó, poder terminarlo, y bueno, por eso el hecho de que algunos socios nos piden que continuemos el proyecto y que continuemos siendo nosotros hasta que venga otro recambio ya con proyectos nuevos y con nuevas ideas. Habrá escuchado, Marcelo, la famosa frase de la papa caliente, ¿no? Cuando uno, ¿cómo está la papa ahora? No, muy caliente, muy caliente, y parte de la cosa es eso, hoy en las instituciones, en una comisión de una escuela, en una comisión cooperadora de la escuela, en la que quiere hacerse cargo de ayudar a la escuela, siendo que el capital que está ahí o que estás defendiendo son tus propios hijos. Así que armar una cooperadora en un colegio, le cuesta a los colegios, imagínense ustedes producir, o continuar liderazgo, o producir líderes que tengan ganas de continuar, no es fácil cuando las papas queman, como vos decías. Bueno, recién Marcelo hacía referencia a lo que había sido la pulpera a modo de proyecto, ¿no? Ha pasado un tiempo de aquel proyecto, ¿hoy cómo se encuentra y cómo está eso? Mirá, está bastante avanzado, gracias a Dios, es un proyecto que nosotros lo iniciamos allá por el 2008, van nueve años ya en esta lucha, y bueno, pasaron distintos gobiernos, uno no lo impulsaron, otro lo frenaron, y así estos vaivenes han hecho que nos cueste mucho, pero ya, bueno, ya la instalación de las maquinarias, que yo soy optimista, y creo que esta temporada, si tenemos cosecha, que el clima lo permita, podemos hacer las primeras pruebas ya en esa industria, que no es la solución para toda la fruta del sur, pero para una parte, o cuando se están cerrando industrias a nivel local y a nivel provincial del sector, abrir una nueva, implica un desafío importante, y también una esperanza renovada de que llega un nuevo jugador a este partido, que es la industria conservera y agroalimentaria, ¿no? Había visto en los medios de comunicación que había llegado un equipamiento... Sí, sí, en realidad lo que llegó el viernes, que se bajó, fue la caldera, que era lo que estaba faltando fabricar en lo que es maquinaria, para la dotación de vapor, porque esta línea necesita vapor, que lo produce la caldera. Ya las máquinas están todas, faltaba, están todas, ahora ya está a partir de esta semana, a partir de hoy o mañana, ya se empiezan a trasladar donde las tenemos guardadas, porque las máquinas ya se, ya se, hace dos años que se construyeron, las máquinas que llevan en sí la línea, que desde ya los invitamos el día que podamos ponerlo en marcha para que asistan y vean, que es una línea, es muy grande, es una línea que en un primer momento nadie es... a ver, salvo aquel que ha entrado a una planta concentradora de pulpa o que conoce una industria de este calibre, puede saber las dimensiones que tienen. Entonces, es importante la maquinaria, ya estamos trasladándola, y yo creo que va a estar en próximos días ya montada dentro de ese galpón que se ha armado ahí en el Parque Industrial. Bueno, ojalá que sí, ¿no? Sí. En cuanto a porcentaje, ¿cuán cerca estaremos? Seguro que más que antes. Sí, sí, yo creo que hablar de porcentaje ya es hablar de tiempo. Yo voy en noviembre y diciembre, que es la nueva, que ya arranca la nueva temporada de frutas, que ojalá tengamos una cosecha, podríamos ya, creo, estar en condiciones, si anda todo bien, de hacer las primeras pruebas con esta línea. O sea, antes, final de año. Exactamente. O final de año, pero me refiero que por la temporada de frutas, porque a veces las temporadas se adelantan, digo quince días, o se atrasan, digo quince días, la maduración de las frutas. Así que esperemos poderla ya probar. Bueno, por otro lado, las importaciones de productos. Cuando hablabas de la papa caliente, por eso. Bueno, mira, ese es un problema muy... Nosotros, ya la sociedad rural a lo largo de su historia tuvo que hacer en algunas oportunidades, por ejemplo, ir a pelear una salvaguarda del Durazno, donde a nivel nacional se subieron los aranceles, allá por el noventa y pico que se entraba a Durazno griego, se permitía el ingreso de Durazno griego subsidiado. A nuestro país, a nuestra provincia, entraba Durazno en lata de Grecia, y fue un año donde se perdió fruta, donde hubo que... Bueno, y la sociedad rural en ese tiempo, que estaba Carmelo Fernández al frente, tuvo que salir a hacer una salvaguarda para elevar los aranceles de ingreso, y así se subieron sus aranceles a nivel nacional y se pudo frenar con la importación que estaba matando la industria mendocina, del Durazno enlatado. Así que volvemos a la misma historia, nos duele. Repite, ¿no? Se repite, los modelos económicos son los que se repiten, y esos modelos económicos hablan de que los precios tienen que bajar habiendo más competencias, pero la competencia es de leal cuando vos, suponete, tenés hoy un Chile que te puede vender vino en Mendoza, donde ellos tienen permitido por su país o su gobierno el agregado de porcentajes de agua en el vino. De agua, cosa que acá... No, entonces estamos entrando por ahí vinos que son de muy mala calidad para embotellarlos con marca mendocina, o inclusive embotellados por ellos, envasados por ellos. Así que es muy triste cuando la economía nuestra no está pasando el mejor momento, y que encima tengamos que... porque subió un poquito el precio, aceptar que entre... la vez que el productor mendocino puede mejorar un poquito, porque al haber bajas cosechas, subió el precio. No es que subió porque el mercado consumió más, subió el vino porque no hubieron cosechas. Entonces, si no hubieran cosechas, que va a pasar en un año normal y con las fronteras abiertas. Entonces, por decir el vino, hoy si te acercás a cualquier supermercado de marca de renombre acá en San Rafael, te vas a encontrar productos como tomate italiano, pimiento peruano, y acá tenemos algunas industrias... El ajo. El ajo. El ajo que también... El ajo, que es una industria de las que más exportan en Mendoza. O sea, porque el ajo ahora lo están trayendo o están ingresando de China. Sí. Con un costo que... Por supuesto. Nosotros hoy un jornal, hoy un jornal hablando en negro, en la finca vale 500 pesos en negro, y vos te comunicás con medios, o con gente que viene de Perú, por ejemplo, de China, ni hablar de China, que por la comida trabajan los operarios allá. Perú está pagando lo que nosotros pagamos 500 y lo pagan 100 pesos. Entonces, nosotros no podemos competir con ese mercado... Incluso, Marcelo, lo de China, con personas de San Rafael que han estado allí a ver que han viajado, dicen que la condición de trabajo está rozando la esclavitud. Sí, tal cual. Nosotros, bueno, Cristian del Pozzi, que fue nuestro presidente hasta hace unos días, él viajó en una oportunidad china por un simposio durazno que fue muy invitado. Y, bueno, y las condiciones de producción de ellos son, como vos decís, muy rudimentarias, muy precarias, muy... Se los tiene trabajando en la industria, pelando... En una industria conservadora pelan los duraznos con la mano. Nosotros estamos muy por encima de todo eso con tecnología, con... Pero no podemos competir porque los costos nuestros son muy altos contra esos costos. Y ni hablar si vos tenés un Perú, un Chile, que lo tenemos acá, a Chile, a 500 kilómetros, en línea recta, y te pueden meter todos sus productos y no hay un freno a eso. Entonces, estamos muy preocupados por esa situación porque es un modelo que se repite y que nos causó la muerte de la industria nacional ya hace tiempo y no queremos que vuelva a hacer lo mismo. Bueno, Marcelo, no va a ser la primera y última vez que lo tengamos aquí en los estudios de FM. Capaz, no aquí en los estudios, pero por ahí por teléfono lo vamos a molestar cada tanto. Por supuesto. Y ojalá que en pos de mejoramiento del país también, por supuesto, la gente de la sociedad rural de Baja Baja Baja. Sí, por supuesto. Te agradezco mucho el espacio desde ya que las veces que hagan falta estamos a su disposición porque hoy por hoy y mi convencimiento y la comisión que yo dirijo en este momento o que me acompaña, siempre tuvimos una postura de que fue la anterior y que la pienso repetir. yo no soy el que va a hacer un corte de ruta ni el que va a interrumpir a otras personas sus derechos. Sí, tenemos que, creemos que hoy por hoy los medios, ustedes, son la herramienta más válida para hacer los reclamos y las denuncias que haga que hacer. Así que, muchas gracias por el espacio que nos da y desde ya que te vamos a estar pidiendo más espacio. No, por favor. Y saludos a la familia por estos años que va a tener que aguantar por ese tiempo. No, sin duda que la familia de todas las personas que están en algún puesto, en alguna, en cámara de comercio, llámese el lugar que se llame, las familias son las que soportan muchas veces los enojos, los nervios, las chinches que se comen los que están ahí. Muchas gracias, Marcelo, muy amable. Gracias a ustedes. No, por favor. Estábamos aquí en los estudios de FMVoz hablando con el nuevo presidente de la sociedad rural, Marcelo Serrano, bueno, dándonos un poco el pantallazo de cómo se están presentando las cosas hoy en esta agitada actualidad argentina. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.